Amigas y amigos de Sangancha, hoy vengo a hablaros de los estuches para saxofón de la marca BAM. ¡Tres, dos, uno, empezamos! Como saxofonista, ¿qué es lo más importante del estuche para saxofón? Para mí, es la perfección reunida en tres grandes partes, como son, primero que nada, la protección de nuestro instrumento. En segundo lugar, es muy importante la ligereza y las medidas que reúnen para transportar este instrumento. Y por último, la elegancia, y es que la marca BAM combina estos tres elementos en diferentes modelos que ahora vamos a presentar. El primero de ellos es el modelo Cabin, desde el más tradicional, pasando por el actual, en diferentes acabados, en marrón y en negro. Y el último, como novedad, el sistema de antirrayas que nos ofrece el estuche del modelo Cabin Pantera. Todos ellos incorporan una funda para introducir tanto la boquilla como el tudel y, asimismo, introducirlo en la campana del instrumento. Y muy importante, para transportarlo con dos correas totalmente adaptables y ajustables a nuestras necesidades. El sistema de cierre es de cleck y contiene una llave de seguridad. Otro modelo es el soft pad. Muy similar al que hemos visto anteriormente del Cabin, con las medidas ajustables de nuestro saxofón. La diferencia, primero que nada, radica en la apertura, que tiene un sistema de cierre de cremallera. Y en el interior sí que se puede introducir el tudel y tiene un espacio reservado, protegido, para introducir las cañas, las boquillas, etc. El sistema de cogerlo es con asa o bien también dispone de las cintas totalmente ajustables a nuestras necesidades. El siguiente modelo es el Classic, el que todos hemos utilizado en algún momento de nuestra vida como saxofonistas. El tradicional. El sistema de apertura es como el que hemos comentado anteriormente, de cremallera. En el interior se introduce el saxo y, a su vez, la boquilla y el tudel se pueden introducir en la campana con esta funda. En el exterior tiene un dispositivo y un compartimento diferente a los anteriores mostrados, para poder tener accesorios a nuestra disposición. Y un bolsillo que se puede introducir en otro compartimento, para poder introducir cañas, boquillas, etc. Por último, también dispone del sistema de correas, que se ajustan para poder transportarlo a todos nuestros eventos musicales. Por último, tenemos el modelo Nashville, la novedad de la marca francesa, que combina el acabado totalmente innovador con un modelo más deportivo, más sport, y la protección que viene siendo la diferencia de esta marca de estuches para saxofón. Así que nada, os invito a venir, probarlos y disfrutar de la marca BAM. Desperación del diseño cerebral Sem inicial